¡Ay! La granada me... ¡Ay no jodas! ¡Ah! ¡Asesinato! Me hicieron un asesinato, mano. Creo que así es que se llama ese modo, esa cuestión. Muy buenas mis queridos Condor seguidores de YouTube, vamos a jugar lo que un día fue el Halo 5, para que vean, no sé si jugar, creo que vamos a jugar primero una campaña, un multijugador, y luego pues le daremos a lo que viene siendo la campaña, lo que ustedes vieron trasfondo, era lo que era la Infinity, la famosa Infinity, esa campaña de Halo bla 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 bla, ya ustedes saben, así que vamos a darle hacia atrás. Y vamos, aquí tenemos lo que viene siendo la campaña, pero también hay que configurar algo aquí, que no quiero que la música, en cuestión de la música de algunas cosas de la campaña, yo creo que como quiera va a salir esa cuestión, pero... Vamos a ver algo... Zona, ¿no? Entonces multijugador, Forge y comunidad. Hasta ahora creo que no, no sé cómo era que se... Aquí. Configuración, personalización, suministro, configuración, en el audio lo que quiero exactamente. Vale un poquito lo que viene siendo la música. Oye, yo la tenía bajada. También vamos a dejarlo ahí mismo, en el 2. Está bajita. Este es más o menos el menú también interactivo, interactivo de ninguna manera, sino que lo que está atrás es la Infinity, la famosa Infinity. Vamos a jugar un modo multijugador, clasificación, zona de guerra, primera, partida personalizada, navegador personalizado. Vamos a jugar zona de guerra primero, no, espérate, clasificatoria, social. Vamos a jugar social primero. Vamos a jugar una partida rápida. Aquí van a notar que el menú, el menú se va a ver un poquito diferente de las armas, se va a ver más pegada, perdón, se va a ver más pegada a lo que viene siendo a la pantalla. Se va un poquito diferente a lo que es Halo. Si no tienes Halo 5, te recomiendo que lo... que tengas todas las versiones en lo que viene siendo Halo 5, Master Chief Collection, para que yo... pues en esta saga entré pues prácticamente más tarde. Y pero tengo todo lo... todo lo... hasta ahora me falta creo que uno o dos juegos, tal vez los conseguiré. Voy a ver si también... este... como les digo... les enseño cómo conseguir los juegos más baratos en Ebay. Hay mucha gente que no... tal vez no tienen... mucha gente sí, y mucha gente no saben cómo conseguir los dos más baratos. Ahí he conseguido muchos, pero es que muchos juegos más baratos. Un momento voy a acomodar el micrófono, me está dando un ruido aquí. un tutorial... de cómo... se está tardando en buscar partidas. Aparentemente... no se sabe si están jugando todavía o no. parece que... parece que... en modo rápido... no lo están jugando. bueno... vamos a ver, vamos a ver... aquí nos vamos a quedar un rato... vamos a darle hacia atrás... en partidas rápidas... parece que no... este... no hay... aquí podemos poner equilibradas... vamos a poner equilibradas... a ver... vamos a buscar en partidas rápidas ahora... en equilibradas... perdón... a ver si consigue partidas... si no... pero nos vamos a otro modo de juego... porque parece que en partidas rápidas no... no se consigue por ahora... localizando Spartan... vamos a ver qué tal está el Halo 5... no quiero hacer un vídeo muy largo... pero luego después empezaremos con lo que viene siendo... ok... ahí sí está buscando... sale mucho mejor personalizada... o por modo de jugador... o como sea... aquí tenemos... voy a ver si juego el Master Chief Collection... que saben que ahí están... prácticamente... cuatro juegos más... así que... para que... me gustaría hacer más lo que viene siendo lo de la campaña... porque los multijugadores... pues están un poquito... más raros... pero sí para que... también vean... cómo eran los multijugadores... así que también... quiero hacer un poquito de lo que viene siendo la campaña... de Halo... asesino... así que pueden ver cómo se ven los mapas... si necesitamos... que... tenga... algo parecido... de... modos de alma... y estilo... ven... miren cómo se ve el alma... aquí... está bien diferente... aquí yo no sé... me voy a sentir raro... siempre me voy más con la pistola... ¡SALTE! Tengo unos ETA... ¡Uy! se me olvidó cómo... pues no... se me olvidó cómo... rayos... no me acuerdo cómo era dar los golpes... aquí... yo creo que era igual... era para matarlo... pero estoy... eso es lo más o menos... lo que me voy acostumbrando... porque... no hay mucha diferencia... pero sí como... vamos a ver cómo nos va... para que ve... ¡Lanzo una! ¡Lanzo una! ¡Vale! ¡Votamos! ¡Vamos para acá! Estoy casi a punto de... distracción... ganaste liderato... ahí está vamos... hasta ahora vamos bien... las bosses y todo eso... perdiste liderato... pero que mucho aguantó... jejeje... pero está bastante chévere... el modo... si... van a notar un poquito... lo que viene siendo que... se nota el personaje... un poquito más lento... sabe... la jugabilidad de... de Halo 5... se... se nota un poquito más... ahí está... yo noto el Halo 5... un poquito más... lento en la... ¡Diablo! vamos a ver... el multiplayer es tan bueno... no puedo decir que no... los mapas también están chéveres... si necesitamos más mapas... a lo que viene siendo el... ¿Dónde? ¡Ah! me mató yo mismo con la granada... creo que fue que me rebotó... pero... está bastante bueno... gente... ya saben que se pueden estar suscribiendo... al canal de Condor BoricoladyPR... en YouTube... están allá arriba... ¡Ah! ¡Miercoles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miercoles! Gente... se pueden estar suscribiendo... a los canales de YouTube... Condor BoricoladyPR... Condor BoricoladyPR... y Condor BoricoladyPR... y Condor Boricolady... en YouTube... y en Facebook también... pueden... también si quieren... lanzar la vuelta también por allá... en Condor Boricolady... y en Condor Boricolady... y en Condor Boricolady... que... que... eso ayuda bastante... no tengo... ¡Ah! y las armas no se pueden echar más para atrás... creo yo... no sé... creo... si se pudiera pues... alguien que me lo diga... pero creo que... vengo... ¡Ay! 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 No... me van a matar... ¡Ay! por lo menos... estamos ahí... el enemigo nos está ganando... pero estamos tratando de jugar... como pueden ver... los movimientos no son tan rápidos... como en Halo 5... el de Halo Infinite... pero... sí... se deja jugar... se deja jugar... que... vamos a tratar... ¡Ay! estaba al lado... lo vi... pero pensaba ayudar al compañero... allá abajo... pero ahí andamos... y andamos... en Halo 5... mano... que un... considero que fue bueno... ¡Ay! tenía la espada... yo me la enfrento... tenía la espada... yo me la enfrento... tenía la espada... y... vamos... 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 este juego... prácticamente... yo no le de mucho tiempo... de... siempre... me mantenía jugando... ahhh... me mató... ¡ay! 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 carajo... ¡ay! carajo... diablo... diablo... ¡tiene la granada... ellos nos están ganando... pero estamos jugando bastante bien... ¡ay! la granada me... ¡ay! ¡no jodas! ¡AH! ¡ASESINATO! me hicieron un asesinato... me hicieron un asesinato... creo que así es que se llama... ese modo... esa... esa cuestión... no había uno aquí... ¡ay! pero no... ¿quién me mató? creo que vamos a perder esta... y con mucho... ahí lo tiene la barrita... miércoles mano... 37.50... es otra partida... para... para ir... sintonizándonos... como va... de Halo 5... pero también es muy buen juego... está bien barato... puede ser que los consigas... también... en Ebay... usado... entre... 12... 10 dólares... 15 dólares... más o menos... es el periodo... lo que podrás conseguir... lo... de que han usado... tiene... está en ese precio... más o menos... así que está muy... pero que muy bien... en cuestión de... de conseguir diferentes... juegos baratos... en... Playstation 5... también puedes conseguir... digo... Playstation 4... puedes conseguir diferentes... juegos también... bien económicos... que a usted le guste... de la antigua... generación... por decirlo así... creo que aquí... eh... bueno... hicimos... ¿cuántos más damos? 11... un 11.8... creo que fue... no... morimos... 14 veces... así que vamos a ver si... nos consigue otra partidita más... para ir teniendo contenido... también de diferentes juegos... en el canal... como dije... tal vez le haga un tutorial... un pequeño tutorial... como consigue en Ebay... diferentes juegos... baratos... económicos... que... ya que saben que... las tiendas en Walmart... los consigue a veces en 20 dólares... o algo así por el estilo... pero en Ebay... con Free Shipping... pueden conseguirlo también... entre 10 y 15 dólares... depende del juego... eh... voy a ver si consigo... unos cuantos juegos... por ahí... viejitos... que sé que todavía... se le pueden dar... un poquito de caña... a ver si consigue partida... porque esa partida... no sé si la consiguió... por conseguirla... pero... en personalizada... o... o... más o menos... poniéndote como... al mismo nivel... pues las consigue... el Matchmaking... pero esto es un juego... que de verdad... que... que le di muy poco... en su... su tiempo... como pueden ver... no tengo mucho... que lo he jugado... no estoy en rangos altos... ni nada por el estilo... pero... vamos a darle hacia atrás... a ver si... me consigue partida... nuevamente... como ahorita... para jugar otra partidita... los mapas están chéveres... equilibradas... vamos a buscar en partida otra vez... perdón... a ver si en partida es equilibrada pues... más o menos... te ponen con... el mismo... rango que tú tienes... prácticamente... si no pues... le daremos... a otro juego... pero tenemos por lo menos... ese multijugador... del Halo 5... quiero también traerle un poquito... de lo que era... la campaña... de verdad que... se ve bastante chévere... tal vez... luego de este... gameplay que ustedes vean... pues... puede ser que... que le traiga... algo de eso... vamos a ver si... si consigue partida... no sé si fue suerte que tuve... pero si no pues... lo dejaremos hasta aquí... no sé cuánto tiempo... prácticamente... déjame ver... llegamos a unos 15 minutos... ¿no? vamos a verificar... bueno... 17 minutos... minutos... desde que subimos... desde que empezamos el gameplay... si en... en dos... en un minuto... dos minutos más... no consigue partida... pues lo dejaré hasta aquí... pero ustedes vieron más o menos... lo que es el... el modo de juego... se ve bastante chévere... está bastante bueno... todavía hay gente jugando... pero hay que buscar partidas equilibradas... hay diferentes modos de juego también... aquí nos quedamos como que... estancaditos un poquito... hay diferentes modos de juego... a ver si nos saca de aquí... y buscamos... Victim Battle... hay mucha gente que quiere eso... vamos... super fiesta... a ver si esto es como... es que jugamos de diferentes armas... vamos a ver si consigue partida... la tenemos equilibrada... aquí... te sale cualquier arma... igual que... en fiesta normal... que tenemos en... en... en Heroes Infinite... pero esperemos que... haya partida... si no pues... si no consigue partida... si no consigue... en equilibrada... yo creo que no la va a conseguir... si no consigue partida... pues le daré a otro... sabes... cuando consigue una partida... pues la subiré... vamos a salir de aquí... en equilibrada... vamos a irnos en concentrada... a ver si... consigue la... en concentrada... consigue... mejor la... la partida... el juego todavía no está muerto... si consigue partida... pero... son muy poca gente que está jugándolo... me imagino que... habrá mucha gente... que tendrá que volver... a estos modos de juego... déjame ver algo aquí... mientras... tengo... creo que algo aquí... para abrir... estos son los... famosos... suministros... creo que me queda uno... que no podemos abrir aún... pack de regalos de oro... qué pasa... no puedo abrirlo... qué tal... no puedo abrir el pack de regalos de oro... bueno... yo por lo que veo... no vamos a conseguir... partida aquí... yo espero que no sea para comprar... si... lamentablemente... pago... para comprar... y yo no quiero comprar nada... así que... ¡sácame de eso! eso es el paquete que tu compras... no quiero estar comprando nada de eso... bueno... por lo que se ve... bueno... vamos a dejarlo hasta aquí... porque creo que no... no me voy a conseguir... partida por ahora... pero ya oyeron... más o menos... como era el... el Halo 5... el multijugador... tal vez suba algo... de lo que viene siendo la campaña... yo espero que se suscriban... que apoyen los videos... que estaban subiendo... últimamente... de todos los juegos... que... son anteriores... a los Call of Duty... vamos a estar subiendo... los Battlefield... en los diferentes canales... ya saben que ya lo dije... abajo en la descripción... está todos los datos... en los dos canales de YouTube... en Facebook también... las redes sociales... están abajo también... así que... son muchas cositas... que vamos a estar subiendo... poco a poco... y espero que... pese a su agrado... y que vean como... como están las cositas... en los diferentes juegos viejitos... viene Plantas vs Zombies 1... Garden Warfare 2... y viene... el... el 3 también... por ahí... así que... poquito a poco... poquito a poco... le vamos a estar dando un poquito... y lo que viene de Halo... así que gente... un gran abrazo... se les quiere de gratis... nos vemos la próxima... Bye...